El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado a lo largo de esta última semana un nuevo envío a los centros sanitarios de la región con cerca de 4 millones y medio de artículos de protección. Un total de 397.000 mascarillas con diferentes niveles de protección, 4 millones de guantes, 7.200 batas de aislamiento reutilizables, 2.000 gorros desechables, más de 500 test de detección rápida del coronavirus, 8.100 isopos con y sin inactivador y casi 27 millones de artículos de protección desde el inicio de la pandemia demuestran que la obsesión, si se me permite, la expresión por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para proteger fundamentalmente al personal sanitario y sociosanitario sigue estando vigente. Los más de 5.000 test de detección rápida distribuidos están siendo utilizados, entre otras cosas, para la realización del cribado serológico entre el personal docente de Castilla-La Mancha para que el curso educativo comience con la máxima seguridad.